Este vídeo está patrocinado por z2u.com, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Muy buena Black, muy buena Tano. Un poco más adelante. Si, si juegan pero la mayoría cuando vayan llegando. No, no, no jasi, no jasi, pero lleva ropa. Aquí hay una casa importante, eh. Se lo voy a intentar explicar. Ten cuidado con la casa de esa calle ahí arriba del super, eh. Ustedes dos. Ustedes dos. Ha abierto la puerta de abajo, eh. El capitán no sé qué, lleva doble. No, en qué no, en cuánto. Le he quitado una doble al colega. Toma, te tiro a casa. Sí, dame, toma, te tiro a la lenteza. Uh, angio. Pantera, el borde, lo guardo. Sí. Y lona. Otro muerto. Hola, este viene con 13 papas. Bájalas. Hola, este va, este va farmeado, tío. Que venga el que está en la casa. ¿Eso sigue funcionando? ¿Dónde? Oh. Ah, vamos a ver. La derecha. Míralo, todas las linternas. Están con linternas, ahora mismo. Bueno, Primico. A partir de ahora, vuelvo a editar yo los vídeos. Así que para el próximo vídeo, os pediré 350 likes. Ya sabéis que hago directos todos los días en la plataforma morada. La tenéis abajo. Y me es imposible subir un vídeo diario. Si alcanzamos la meta de likes, tendréis un vídeo pasado mañana. Están corriendo pa'lante, eh. Vamos por ahí. Míralo, míralo. Los dos pa' la izquierda. Se van pa' arriba, eh. Sí. Hay que rusear, eh. Hay que rusear. Hay que rusear, eh. Hay que rusear. Hay que rusear, eh. Hay que rusear. Están subiendo, se escuchan mucho, eh. round 4етьer. 10 euros. Dieging raja. No hay que rusear. No hay que rusear, no hay que rusear. No hay que rusear, no hay que rusear. Estoy en casa, no hay que rusear. No hay que rusear. No hay que rusear, no hay que rusear. Ya vuestro espacio. Moli. muerto, 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 queda uno queda uno se ha pegado la fuga está subiendo, está subiendo a patas van llenos gracias por voy con la doble era el que faltaba baja pues ha vuelto con las cosas ha vuelto con las cosas pues vámonos, pillad todos ¿podéis pillar la comida y todo eso? si os podéis venir a la parada de radio en la isla del implante ¿las han matado? ha disparado un momento silencio silencio de camino, refinería tarjetas voy a comprar dos tarjetas azules solo me deja comprar una tío y como os bailaos de maduro para casa mini listen yo me ve en mini con todo el que nos ha matado y vámonos vamos va bien va fatal veo 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 estábamos estábamos farmeando bueno hemos matado a dos o tres tíos no toco una piedra ya pero bueno por lo menos digo que farmeo y quedo bien ¿eh? no lo haces como el tole no? salen los vídeos y dicen polo rápido pero repetir la misma escena ¿sabes? y así parece que me lleno un inventario claro yo cojo me lleno de casa escúchame ¿por qué no os vais a la mierda los dos? el tole pone los vídeos ahí como que pica rápido ese pa 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 ¿sabes? en verdad la misma piedra repetido 20 veces pero de distintos áculos le doy yo la vuelta ¿eh? no tan ley porque el otro también nos está rodeando le da dos cuatro creo que ha muerto ¿eh? ¡no! muerto uno lleva dos me ha matao lleva dos me ha matao lleva dos me ha matao me ha matao joder hay que matar a alguien a uno de vida me ha pegado doble mocha tú insta lleva tres lleva tres como no se muere tres tiros de python lo ha inflado lo ha inflado dos en mi cuerpo eh tienes ahí mi cuerpo tole pa donde vas tu derecha ¿te ha matao? si opa nos van a la roca eh los veo a tu derecha te está mirando me está mirando muerto lealtame lealtame no 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 que me viene otro son dos ¿dónde está el smg? no lo sé voy a ir a... vale lo veo aquí delante de mi atore en el hueco donde te mato donde te mataron dos tíos eh son dos tíos dos tíos en el globo he metido dos armas el globo lleno de armas a mi me han looteado loco y al borde es que no puedo dormir yo esta noche yo le pego una mocha de lejos pensé que la había matado doble mocha aquí uno con Python a ver pero yo no lo escucho si si lo tenéis encima ya si muerto uno uu buena lo mataste todo borrado mira 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 por loco no lleva nada tío me voy a sacar me han sacado un heli yo creo que nos robaban el heli me da vuelta me da vuelta no nos vamos al túnel eh tengo un tío la dos muerto bueno voy a chupor si viene esto no tiene ni proteccion la caseta todo aviatorio ya pero ya pero tú eres que con los que somos hola loco mil de gilas lleno de compo chavales lleno de compo chavales lleno de compo ving 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 loco lleno de compo xd se llama la caja esta es la caja y todo esto no estaba bugueado voy a de free de free loco vamos a a ver un rato voy no no si yo escuché por ahí que la potabilizadora estaba bugueada no míralo en el aeropuerto eh hola 12 de vida son tres no no ahora no ha disparado el de la tos a 10 de vida me ha dejado eh hola bueno muchas tío pega el pavo tío 200 metros ya me estaba dando muchas 2.000 horas pro players loco que te pegan headshot cuánto me la pega ahora el otro he hecho 240 metros la única bala de vol que pega me pega headshot ante 160 metros la única bala que pega headshot también 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Debería estar muerto. Debería estar muerto. Oye, que le han hecho al juego, tío. O sea, pero es lo divertido. Cortas de garaje, lleva ese y todo, eh. Se iban a hacer una casa de farmeo. Este lleva menos. Bueno, no ha agarrido yo que está por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Muerto. Madre mía, vaya volada. ¿Y el del LR? ¿Qué? Aquí hay una... Esta con balas de pipas, pero no van a haber. El LR, que es el del techo. Están en los pymes, tío. Pa' mí que han defendido, eh. Pa' mí que han defendido, loco. ¿Me llevo los hornos? Pero dame tu arma, a ver, nacre. A ver, nacre. Es un azufre, le pones lo sé. ¿Sí? ¿Todo? Sí. Píllalo y vete. No ha salido. Es la una. Tengo unas cagalerías. Una cagalería, una MP5 y flipas. ¿Te coge todo o no? Sí. ¿Lleva el inventario lleno? No, dos filas. Corre. ¿La MP5 me la ha dado? Lo llevo yo, lo llevo yo. Uno por fuera, eh. Cuarto. Quiero que va a matar. Mata, mata. Mano abierto. ¿Ano abierto? Sí, han abierto. Ya basta yo. Me estoy yendo. Uno de esos tiene madera, Tore Ya, pero ya, ¿pa' qué? Casi, pero no ¿No sabes de armas, mire? Esto es súper pequeño y más Yo creo que no sabe ni lo que estaba haciendo De base Piedra, no hay chapa ¿Me mataré? Lo quiero desde aquí Tengo más algo en esto, ¿no? Oh, mira la caja Bueno, vámonos a ir rápido Yo creo que hay como tres líneas de azul Pero yo llevo dos líneas Y ya sabéis, primicos Si os ha molado el vídeo No olvidéis dejar un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo I got a queen She lit me the evening She ripe like a peach And she snapped me the snippet You're well overdue For that link up in person Text me to fall through It's murder She wrote it Still up with courage You're doing a service Pull up to the crib I'm equipped with the brush strokes Cutthroat from the low low When no love goes Women buddy, buddy Like it's been So